saludos amigos de me gusta los deportes hoy en la radio número uno de los bravos de atlanta hoy en también la liga radio de república dominicana con nosotros habrán todo como está hermanito bien bien gracias a dios ahora te veo contento veo que estás disfrutando luego llegaste a una casa que te han dado la oportunidad cuán importante ha sido este movimiento al equipo de hoy no muy importante como dice cuando me dan la oportunidad todos los días es algo que uno tiene que agarrarlo y aprovechar y bueno gracias a las cosas y también soy yo con la confianza que tú vas a tener la y no y eso te ayuda a jugar mejor veo que se va a testar completamente red y este venezolano está encendido el dirigente con esa confianza que te ha dado bien bueno eso empezó el principio de la temporada cuando él me puso el primer bate y no cambié nada y ahí tú vas a estar y bueno se da confianza que cuando te ponen así ya abriendo en los juegos usted siente como que aunque hay parte del equipo y me he quedado y gracias a dios ha salido bien qué posición ha jugado me dicen que ha jugado de todo hasta el expil también ha jugado pero ahora está jugando tercera o te sientes cómodo se dice ahora tengo una tercera pero al principio estaba un poquito en todos lados estaba cambiando primera segunda jugué un gol en el expil y no yo siempre estoy disponible a lo que me digan y siempre estoy agarrando mi rol en todas las posiciones por si acaso bueno te deseamos lo mejor terminar fuerte la temporada y disfruta y a seguir hacia adelante gracias